Bueno, mi nombre es Vincent Bouffi, señor presidente, yo soy periodista francés y trabajo para un semanario económico. Yo quisiera volver a su introducción con la video del plutócrata, vamos a decir, responsable. Y yo le quería preguntar si eso es lo que usted llama la economía moral. Yo sé que usted va a sacar un libro sobre eso en unas semanas, pero me gustaría enseñar a los lectores franceses lo que es la economía moral de un punto de vista de un presidente mexicano. Y siendo más específico, tomando lo que usted dijo en cuanto al sector empresarial y a sus responsabilidades. Usted dijo, ellos tienen que hacer negocios y ganancias razonables. ¿Qué son, según usted, unas ganancias razonables en una economía moral? ¿Usted considera que se paga suficientemente impuestos en México cuando tiene una tasa de recuperación que es la más baja de toda Latinoamérica, especialmente en la gente adinerada? Y usted tiene como un plan al respecto. Gracias. Sí, es muy interesante tu pregunta. En efecto, el nuevo libro se llama Hacia una nueva economía moral. Va a estar en librerías el día primero de diciembre. Y sí trato el tema, menciono lo que están haciendo empresarios de Estados Unidos, que después de 50 años cambian su código de ética y incluyen lo de ganancias razonables, el trato justo a sus trabajadores, el respeto al medio ambiente. Esto surge de ellos, esto es un avance y esto otro va, lo que acabamos de ver ahora, en el mismo sentido, la misma dirección. En México necesitamos también la adopción de ese nuevo paradigma, que el sector empresarial asuma ese compromiso. Quiero dejar de manifiesto que hay una actitud muy positiva en el sector empresarial del país. Inclusive, aunque cometo una indiscreción, me han informado los dirigentes de las organizaciones empresariales de México que están trabajando sobre un código de ética empresarial. Esto es necesario. Esto es necesario. Porque tienen contratos jugosos con utilidades excesivas y en detrimento de la hacienda pública. Estamos hablando de empresas que hicieron un negocio al amparo del poder público, como Repsol, de España, OHL, también de España. Odebrecht y otras empresas extranjeras y nacionales. Por ejemplo, muchas empresas estaban acostumbradas a que se les condonaran los impuestos. En cualquier país del mundo sería un escándalo el conocer que en México empresas grandes, bancos no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos, se les condonaban los impuestos, por eso la baja recaudación. Entonces, toda la carga fiscal la llevaba el pueblo raso y las clases medias, desde luego los trabajadores y había mucha evasión fiscal. Y fraude, creación de empresas fantasmas para evadir impuestos, fabricación de facturas falsas, todo eso ya se ha convertido en delito grave. Y entonces estamos poniendo orden. Pero lo más importante es la actitud, el que avergüence hacer eso. Ayer que una periodista española, que dicho sea de paso, tienen todo su derecho a preguntar, porque nosotros no vamos a cerrar al país, cualquier periodista que venga va a tener siempre garantías de ejercer su trabajo, su oficio con absoluta libertad. Pero ayer decía ella de que estábamos estigmatizando a los periodistas, porque es parte de los cambios que se están dando en el país, y le contesté de que estábamos estigmatizando la corrupción, que eso es lo que queremos estigmatizar. Entonces, un empresario que obtiene utilidades razonables, que cumple con su responsabilidad fiscal, que contribuye, merece todo el respeto y la admiración. Nosotros no estamos en contra de los empresarios que invierten, que generan empleos, que contribuyen fiscalmente. Estamos en contra de la riqueza, mala vida de los traficantes de influencia. Es que lo que padecimos en México durante mucho tiempo por este modelo neoliberal es que desde la noche a la mañana surgieron empresarios que nacen del influyentismo, que hacen jugosos negocios al amparo del poder público. Entonces, en el libro trato esto. Son dos capítulos iniciales. Uno, para reafirmar el porqué la corrupción es el principal problema de México. y dos, lo ineficiente que fue el modelo neoliberal. Y a partir de ahí es la propuesta, lo nuevo. Bueno, esto que vimos aquí, por ejemplo, de cómo abordar el tema de la seguridad pública, el problema de la inseguridad, cómo abordarlo, pero también lo económico, lo político, lo social. Ese es el libro. Y sí creo que va a ayudar a entender mejor qué estamos proponiendo.